Muy buenas cholleros, ¿qué tal estáis? Bueno, yo espero que si os ha ido mal la jornada número 1, pues que estéis pensando en tope ya en esa jornada número 2, en irla orientándola y por ello os traigo otros 15 chollos, ¿vale? Como hicimos la semana pasada, la semana pasada hicimos dos vídeos de 15 chollos cada uno y estos son muchas veces jugadores parche, jugadores que pueden salir bien, jugadores que pueden salir mal, pero que nos puede ayudar muchísimo en las primeras jornadas de liga las cuales no tenemos mucho dinero, alguno de ellos pues lo voy a repetir de la semana pasada a esta porque lo han hecho bien y otros pues no Como siempre, que le deis a like, al vídeo y bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de esta jornada número 2, que vuelvo a repetirme como he hecho en los otros dos vídeos que he hecho hasta ahora, Atleti Club de Bilba Barcelona, Levante Atlético de Madrid y luego el partido del Sevilla-Elche, esos tres partidos se aplazan, se aplazan para 2021 Con lo cual vuelvo a hablar solamente de 15 jugadores que van a jugar en los otros 7 encuentros de liga Para ello, vamos a poner en portería a Andrés Fernández, un Andrés Fernández que el otro día, bueno, pues fue titular indiscutible subiendo ahora mismo 2.640.000 que vale y subiendo 130.000, se irá seguramente por encima de los 3.500.000 Hizo un grandísimo encuentro frente a su exequipo, el Villarreal, jugando en este día la cerámica y bueno, pues el Huesca puntuó, se hagan un buen empate contra el Villarreal y esta jornada juega frente a un Cádiz que, bueno, pues el otro día ha perdido en casa en su primer encuentro frente a los Asuna y bueno, pues Andrés Fernández nos puede puntuar bastante bien En portería había pensado en poner a Bravo, pero Bravo es pura especulación, 3.270.000 subiendo 110.000 y para eso vuelvo a repetir a Jaume Domenech que, bueno, pues aunque el Valencia, ya os lo he dicho muchísimo, para mí no es una portería muy recomendable os lo dije hace 15 o 20 días por los temas que tiene con problemas defensivos Veremos a ver si llega Jason Murillo, que sería muy importante para que jugase de titular junto a Gabriel Paulista pero bueno, Jaume Domenech, como Cilessen, se va a perder varias jornadas 1.850.000, subiendo 60.000 cada 10, irá por encima de los 2.100.000, 2.200.000 con lo cual es otro de los posibles chollos, de los jugadores que se van a revalorizar y que os pueden venir bien Vamos ahí, este es el superlistado y bueno, vamos a repetir con Maceo si os acordáis, Maceo le pusimos en el vídeo de los otros chollos y el otro día marcó un gol, pero hizo un penalti entonces, tuvo ese lado bueno y ese lado malo en el partido frente al Villarreal pero bueno, mientras este Pedro López lesionado, yo creo que va a ser indiscutible en ese lateral derecho el exjugador del Girona, 1.310.000, subiendo 200.000 cada día y pues, visto lo visto, se va a ir por encima de los 2.200.000 fácilmente puede que ese gol le haga subir más de lo que debería pero Pablo Maceo, ahora mismo, es un auténtico chollo es una auténtica gana para poder especular en vuestro fantasy y ya de paso os aseguráis un titular seguimos con Mandy muy del gusto de Pellegrini Víctor Ruiz, bueno, ya sí que se va recuperando pero de momento Mandy y Bartra son los dos centrales titulares 2.010.000, subiendo 70.000 cada día y buen partido el de Mandy lo tría frente al Aladez el Betis esta semana pues juega frente al Valladolid así que puede ser un partido más sencillo bueno, no tan complejo para el conjunto de Pellegrini aunque en esta liga todo puede pasar luego seguimos con Bruno González que esta vez, pues sí se va a jugar contra el Betis el otro día no ha sorprendido su titularidad pero es que, bueno, pues Javi Sánchez, el que yo presuponía titular anda mal con una lumbalgia no sabemos si va a llegar a esta jornada número 2 con lo cual puede ser un posible parche un posible chollo 480.000 simplemente para poder tapar algún hueco que tengamos en el once de algún jugador que no nos pueda jugar el exjugador del Getafe Bruno González puede, pues, ser recomendable para esta jornada y bueno, aquí en el lateral izquierdo aunque sea a la derecha pues vamos a poner aunque sea diestro vamos a poner a Robert Correa un Robert Correa que, bueno, pues cuesta 310.000 ya le metí en el listado de chollos de hace unos pocos días y acabo jugando en ese lateral de hecho, del conjunto de Eibar lo que pasa que, bueno muchos me preguntáis por Tejero y me decís ¿es Robert Correa titular indiscutible para toda la temporada? ¿o Tejero le va a quitar el puesto? al final con Vendilíbar nunca se sabe pero de momento esos 310.000 nos puede dar pues esos partidos de una pica o tal y además que se está revalorizando un poquito a Robert Correa o sea, a largo plazo no le veo un jugador muy interesante y luego me quedo aquí con Leyeune que, bueno, ya sabéis ha firmado por el Alavés un Alavés que, bueno, juega con defensa con defensa de 3 y veremos a ver cómo lo hace porque al final para mí la guardia y Rodrigo Eli son indiscutibles y entonces Rubén Duarte jugó el otro día y no sé si Rubén Duarte a lo mejor le podría quitar el puesto a Luis Rioja por la izquierda o que jugase Luis Rioja y Leyeune jugar el titular lo pongo ahí como suplente porque como es el primer partido que, bueno desde que acaba de fichar y juega contra la Granada Granada a la vez pues no sabemos si va a ser titular o no entonces, bueno está muy bien para especular 780.000 sube 80.000 cada día y se puede ir por encima del millón 200 más o menos entonces, bueno en ese sentido yo a día de hoy pues lo puedo ver como una buena recomendación ya sabéis que Leyeune estuvo en el Eibar una temporada no lo hizo nada mal 166 puntos en Fantasy acumuló una media de 4,9 que ha estado muy bien y bueno pues hasta estos estos tres años ha estado ahí en el Newcastle en Inglaterra y la pasada temporada la verdad que por temas de elecciones jugó bastante poco seguimos medio campo vamos a poner aquí a Michel Herrero que marcó el otro día para el Valladolid había dudas entre él o Fede San Emeterio y bueno pues jugó Michel Herrero de titular bueno pues hizo las dos picas marcó subiendo 120.000 cada día 1.130.000 pues todo hace indicar que puede alcanzar incluso los dos millones el que fue en su momento jugador del el Getafe Club de Fútbol así que así que nada yo lo veo bastante recomendable también el fichaje de Michel Herrero por el precio ahora mismo que tiene seguimos con medio campo vamos a poner aquí a Roberto López un Roberto López que el otro día pues fue titular en la Real Sociedad nos sorprendió a todos y bueno pues marcó un gol de falta que al final fue un poco más fallo de Masip y a priori va a ser titular frente al Real Madrid esto ya me preguntáis muchos que si va a ser para toda la temporada no lo creo además es que la Real tiene muchas bajas ha tenido muchas bajas en medio campo pero bueno de momento es un jugador interesante como posible parche y para especular porque vale 370.000 ha subido 130.000 de un día para otro y se puede ir fácilmente por encima del millón de euros luego seguimos con Enremor otro que repite del listado de chollos de la semana pasada y nos dio la sorpresa para bien este jugador ya sabéis que nos puede dar sorpresas para bien sorpresas para mal y bueno pues de momento su pretemporada y su primer encuentro el otro día la verdad que fue un partido bastante malo el que disputó el Celta frente al Eibar pero fue el mejor el mejor el mejor del conjunto del conjunto celeste y bueno pues ahora mismo está 2.300.000 subiendo 250.000 cada día y seguramente pues se vaya por encima de los 3 millones y medio de euros seguimos en ese medio campo y vamos a poner a Juan Carlos Real que bueno pues juega frente al Cádiz el otro día estuvo muy bien en el Huesca y bueno pues puede ser un jugador de estos que en las primeras 10 jornadas de liga nos venga muy bien 1.620.000 además está subiendo 60.000 cada día y bueno pues puede ser un buen un buen un buen un buen fichaje para poderlo hacer en nuestro fantasy luego Alberto Pérez estuvo sancionado la primera jornada pero para mí es otro de los jugadores que debería ser titular en el Cádiz 1.310.000 por eso le pongo ahí de suplente como bueno pues un jugador que hasta ahora no lo hemos visto pero que en principio va a ser titular 1.310.000 vuelvo a repetir un jugador que seguramente pues nos suba de valor y que nos pueda venir bien como parche además seguramente esté libre en nuestras ligas porque muchos de vuestros competidores no saben que puede tener más protagonismo de lo que parece y luego aquí de titulares repito es decir si visteis el vídeo el último vídeo que hice creo que fue el jueves pasado los di delanteros primero Adrián López un jugador que vuelvo a repetir lo mismo de siempre no me convence mucho pero las bajas de bueno ahora mismo es duda de Enrique Gallego pero el otro día no jugó la super baja del Chimi Ávila hace que Adrián pues sea bastante recomendable 1.350.000 subiendo 170.000 cada día se irá por encima de los 2 millones y pico de euros quizás alcance un precio muy alto pero bueno pues el otro día Adrián ahí aprovechó aprovechó marcando en el Ramón de Carranza y interesante como posible parche lo sabéis se han fichado también a Jonathan Caleri pero a mí Jonathan Caleri no me convence mucho ha tenido unas temporadas bastante bastante malas estos últimos años ya sabéis que estuvo cedido el año pasado en el Español antes estuvo cedido en el Alaves y luego pues sí que la temporada que estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas demostró algo más un jugador que creo que de Maldonado está fichado en un equipo uruguayo creo que es y nunca ha jugado ni ha debutado con no lo sé pagaron 10 millones o 15 si lo veis por transformar lo de Caleri es bastante bastante peculiar la trayectoria seguimos con Manu Vallejo Manu Vallejo que sí que lo dimos en el listado de chollos del jueves pero es que no fue titular el otro día muchos decís que si Manu Vallejo ya para toda la temporada pues bueno pues iremos viendo es que Carlos Soler vuelve esta jornada seguramente ya al no al 100% pero a lo mejor está al 80% puede ser el titular y el otro día pues encima es que Manu no fue titular está subiendo 250.000 cada día 1.360.000 y se irá seguramente por encima de los 2 millones y medio más o menos de euros lo diría también pues Junus Musa fue el jugador inglés fue titular en esa banda derecha extremo derecha del Valencia Cruz de Fútbol y bueno pues veremos a ver qué tal le va Manu Vallejo a mí me parece un jugador que puede ser bastante interesante pero claro Valencia Cruz de Fútbol es un equipo que suele otros años optar mucho más y bueno pues Manu Vallejo el ex jugador del Cádiz ahora mismo pues muy recomendable para ponerlo en vuestro fantasy y por último vamos a cerrar con Vinicius por el tema Hazard ya sabéis que Hazard bueno pues lo que ahora ya dicen que puede que no que no acabe jugando el partido frente a la regla sociedad entonces vamos a recomendar a Vinicius además el Madrid ya ha jugado contra el Getafe han ganado 6 a 0 no se sabe más porque mucho hermetismo es decir de 12 a hasta las 2 y media por ahí no han anunciado las 2 y media anunciaron creo que que habían jugado y luego más tarde ha salido que han quedado 6 a 0 y bueno que habían jugado había dicho el Getafe que habían perdido primero las 2 y media luego más tarde ya se ha sabido que habían quedado 6 a 0 mucho hermetismo no se ha podido ver en ningún sitio pero bueno pues Vinicius puede ser bastante importante otro también es Rodrigo en ese partido frente a la Real Sociedad que podría venir bien en vuestro fantasy si lo necesitáis así que nada cholleros son 15 jugadores 15 apuestas que os hacemos 15 jugadores que son baratos que se van a revalorizar y que bueno pues os puedan venir bien seguramente para esta jornada número 2 de liga que volvemos a tener 3 partidos aplazados y que va a ser muy complicada para poder definir un 11 bueno y de garantías y puntuar bien así que nada cholleros dadle a like y suscribiros chao y suscribiros y suscribiros y suscribiros y suscribiros y suscribiros